Si bien todas conocemos a grandes modos lo que puede ser ejercicios de elongación, ¿cierto? Después de la actividad física, en este caso ciclismo, puede ser el raño, el triatlón. La idea es la siguiente, ¿ya? Generalmente cuando nosotros nos vamos a preparar para la actividad física pensamos que tenemos que realizar siempre una elongación, ¿ya? Acá podemos diferenciar ciertas cosas. Según, bueno, en los años que llevo en los estudios de osteopatía y todo lo que es el tratamiento integral de los pacientes, me he dado cuenta que tiene una vital importancia el sistema vascular. ¿Qué significa esto? Todo lo que involucra el funcionamiento de nuestros músculos, la articulación y nuestras vísceras que van a metabolizar todos los desechos durante y posterior al ejercicio. Y para ello lo más esencial es generar una ampliación en vía del flujo sanguíneo, sobre todo en este caso de ustedes, a la zona de la pelvis y miembros inferiores, ¿ya? Estimular la microcirculación. Entonces, ¿qué les propongo yo? Que cuando se suba nuevamente a la bicicleta a los próximos entrenamientos, piensen en realizar movilidad articular en una primera instancia y las elongaciones las podemos dejar por una fase posterior, ¿bien? ¿Y por qué en ello? Porque en la fase posterior ya llevamos fatiga en el cuerpo, necesitamos realizar un estiramiento adecuado, ¿bien? Y para ello vamos a hacerlo esto por parte, por etapas. Y bien, necesito algunos elementos que los tienen a mano. La bicicleta no la vamos a utilizar en este momento para elongar, porque la tienen ahí a mano, se acaban de bajar, así que vamos a utilizar la superficie que tienen ahí, tengan un mat, el suelo, ya, lo que tengan a mano. Ojalá un palito de escoba, una barra, ya. Que se saquen los zapatos de ciclismo. Sí, por favor, quítense los zapatos, así ninguna resbala, la que haya dejado por ahí. Acá tengo una miniposita, perfecto. Entonces, lo sustancial en esto es que previo a la actividad física, si tú realizas una elongación, la musculatura, la fibra muscular, puede no estar adecuadamente preparada para cualquier evento rápido, en velocidad, que tengas que realizar, y puedes sufrir algún desgarro o una mini lesión, ¿bien? Entonces, sí puedes realizar una buena elongación después de la actividad física. ¿Por qué? Porque es el momento, entonces, cuando ya se encuentran menos fatigadas y podemos generar un mejor estiramiento. Previo a la actividad física, entonces, podemos realizar movilidad articular. Ahí donde están ustedes, a ver si me siguen, logran verme completa, ¿cierto? Sí. Ya, bien. Las que tienen ahí al lado la bicicleta, en este momento no es mi caso, vamos a realizar lo siguiente. Primero, movimientos pendulares, ¿ya? Lo primero, entonces, síganme, afirmense ustedes de la bicicleta, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer triple flexión de cadera, rodilla y tobillo, ¿bien? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque la posición de la bicicleta implica mantener solas bloqueadas, como por ejemplo la pelvis, excepto lo que es cadera, rodilla, tobillo, ¿ya? La columna y el hiembro superior prácticamente no se mueven y permanecen en un estado activo, pero pasivo, ¿bien? Entonces, vamos a realizar de estos, por lo menos, 10 veces por lado. ¿Me siguen, chiquillas? Sí, yo lo estoy haciendo. Ya, ¿qué es lo importante en esto? Mírenme. Cuando yo realizo movimientos pendulares, mi columna tiende hasta a mantener las curvas. ¿Qué significa eso? Columna lumbar, semearqueada, columna dorsal, que no pierde la forma y tampoco la cervical. O sea, no me inclino, ¿bien? No bajo la columna, tampoco meto la cola, sino que realizo movimientos manteniendo calar mi alineación, autolongación, ¿ya? La zona de la coronilla, mira, hacia el techo. Y muy derecha, que el movimiento de la pierna no me lleve la pelina hacia atrás. Ojo, esto no, ¿bien? Eso, cambia la estrenía, vamos, 10 veces por la otra pierna. En los casos más avanzados, la que tenga buena coordinación, además puede hacer movimientos alternados. ¿Bien? Y esto es bastante agradable. Comienzas, además, a dar un poquito más de movimiento a hombro y toras, que generalmente se mantienen más bien pasivos y apoyados sobre tu bicicleta. Bien, te vuelves a firmar. Ahora, vamos a realizar movimientos para los aductores y abductores. Vamos a soltar la cadera. ¿De qué manera? Te puedes apoyar frente a la bicicleta. Y aquí vas con movimientos hacia adentro y hacia afuera. Ojo, nuevamente, la pélvica está agachada. Tampoco tengo la cola hacia adentro, sino que mantengo la curvatura. Eso, tan solo 10 veces. Bien. Y campo. Vamos, 10 veces con la otra pierna hacia adentro y hacia afuera. Lo importante es generar un articular. Comenzamos a soltar previo a la elongación. Bien, chiquillas. Luego de esto, comenzamos con ejercicios diagermáticos respiratorios. ¿De qué se trata esto? Pónganse aquí, frente a mí ahí, las que me ven. Semiflexión de rodillas. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar la zona costal. Vamos a darle un poquito más de movilidad a estos pequeños cartílagos, postillas y columna torácica. Vamos a tomar aire y vamos a crecer hacia el techo. ¿Ok? Vamos, inhalas por la nariz y te estiras con la exhalación. Arriba. Las manos quieren llegar hacia el techo. Hacemos un doble mentón. La cabeza no va hacia atrás. Vamos a protegerla y me la extensión. Solo doble mentón por unir al techo. Bien. Abajo. Vamos arriba. Inhalas. Exhalas. Estírate, estírate, estírate. Exhalas y sigues eso, estirando con las manos hacia el techo. Vamos. Inhalas arriba. Después les quiero ver para saber tu posicionamiento. Tania, teña. Y así mediante ustedes también podemos ir corrigiendo en las casas los movimientos. La elongación es sumamente importante. Cada segmento, la posición que debe estar. Bien. Vamos. Dos más. Inhalan. Exhalan. Hacia el techo. Perfecto. Bajan. Vamos. Una vez más. Inhalas. Con todos los ejercicios respiratorios, ¿qué es lo que se logra? Estimular el sistema nervioso parasimpático. O sea, que de a poco tú bajes la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, que es lo necesario para una fase posterior del ejercicio. Bien. Vamos ahora, chiquillas. La necesito con el bastón. ¿De qué se trata esto? Vamos a realizar un estiramiento más localizado de la zona torácica. Bien. Que permanece bastante fija. No quiero decir totalmente activa, ¿cierto? Porque si bien no se mueve, pero tenemos musculaturas fijadoras de oblicuo, tenemos pectoral, musculatura que sigue ayudándonos durante el ciclismo. Pero son zonas, zonas óseas que nos estamos moviendo. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Bien, chiquillas. Me van a acompañar con la respiración. Cuando ustedes boten el aire, es el momento en el cual ustedes comienzan a moverse y a estirar. A ver, las quiero ver. Eso. Ustedes se asoman, ¿ya? Para realizar ahí alguna corrección que sea necesaria. Entonces, fleto ligeramente mis piernas, mis pies, 10 para las 2. Bien. Mi barra hacia adelante, la altura de las clavículas. ¿Ya? Aquí puedo tomar de los extremos, chiquilla. Tomen de los extremos. Vamos a hacer lo siguiente. Esta es una súper elongación torácica. Cabeza, doble mentón, coronilla al techo. Inhala. Inhala. Adelante. Inhala. Vamos. Exhala. Eso. La idea es que estén doble. Localizar cuál es el punto más hipomóvil o con más restricción. Vamos. Inhala. Exhala. Comienzan a mover. Comienzan a mover. Exhala. Perfecto. Vamos al otro lado ahora. Inhala. La cabeza se mantiene en el lugar. Bien. Y comienzan a insistir en insistir en la rotación. Bien. Adelante. Inhala. A ver si las veo ahí. Vamos. Comienzan a exhalar. Eso. A ver, Tania. Cabeza adelante. Eso. No giras el tronco. Solamente tus brazos te llevan. Mírame. Quédate aquí. Cabeza al centro. Inhalas. Exhalas. Solamente es la guía de los brazos. Eso. Permanece adelante. Permanece adelante. Porque si no incorporas además la rotación del cuello. Eso. Y de la pelvis. Esto es solamente tórax. Inhalas. Vamos de nuevo. Mira hacia adelante. Solamente tu brazo. Eso. Ahí. Perfecto. Solamente el brazo. Bien. Baje los brazos, chiquilla. Ahora. O sea, es sin girar. Concu. Es sin girar. Sin girar. Sin girar. El tronco permanece. Yo estaba girando. Entonces entendí ahora que es de frente. Y no giro mi cabeza. Sino solamente giro mi tronco y mis brazos. Así. Solamente el brazo. Eso. Solamente el brazo. Bien. Ahora. Siguiente. Vamos a hacer lo mismo. Inhalas. Y llevan un brazo hacia arriba y atrás. Bien. Lo mismo. Permanecen mirando hacia adelante. Aquí también realizamos rotación de vértebras torácicas abajo. Toma aire. Llévate el brazo hacia atrás. Exhalas. Bien. Vamos de nuevo. Inhalas. Eso. Bien. Exhalas. Bien. La cabeza mira hacia adelante. El tronco no se rota tampoco la peña. Y vamos hacia el otro lado ahora. Inhalas. Exhalas. Brazos hacia arriba y atrás. De hecho. Junto con la sensación en el tórax de estiramiento. Deberías sentir elongación del músculo pectoral mayor. Bien. ¿Cuál es el pectoral? Este músculo. Ya. Que está en la zona superior del tronco. Que nos ayuda a sostener. A acertar hombro. Ya. Y también es un agonista secundario de la respiración. Vamos. Inhalas. Exhalas. Eso. Te llevas el brazo hacia atrás. Atrás y arriba. Bien. Último. Inhalas. Y llevas el brazo hacia atrás. Rota, 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 rota. Con la ayuda de tus brazos. Perfecto. Bien. Bien. Bastante bien. Baja. Eso. Deja la varilla aquí a un lado. Y vamos a realizar eso. Elongaciones estrechas de grandes grupos musculares. En este caso, por el ciclismo, tenemos el cuadriceps. ¿Qué significa eso? Ustedes se van a afinar alguna superficie, la que tenga suficiente estabilidad, la realizada de esta forma. Y aquí podemos permanecer 30 segundos a un minuto. Nunca menos. Bien. ¿Por qué no menos? Porque no solamente realizamos estiramiento muscular. Tenemos fascias. Tenemos otro tipo de tejidos. Tenemos ligamentos. Tenemos tejidos conjuntivos. Que no reaccionan ni a 10, ni a 20 segundos. Ni a 30. Ojalá sean sobre 30 segundos los estiramientos. Este es un tipo de elongación de cuadriceps. Luego tenemos un estiramiento avanzado. ¿Cuál sería? El siguiente. Yo me apoyo. Bien. Tomo mi pie posterior. Y mantengo aquí la elongación. Ustedes también lo pueden hacer ahí en el suelo. Si me siguen, un pie adelante, el otro flexado. Tomo el pie. ¿Qué es lo importante, chiquillas? Ojo con la pelvis. Voy a hacer todo el estiramiento si me agacho o si acentúo. ¿Ya? Lo más derecha posible tu postura. Recuerda. Autonomeación. Comienza a estirarte. En la bicicleta generalmente se nos gana el tronco. Generamos una flexión de todas las estructuras. En este momento el estiramiento. Busca el cielo. Y en este caso tu pierna, tu pie comienza a tocar hacia el glúteo. ¿Sienten el estiramiento? Bien. Vamos. La otra extremidad. Eso. ¿Qué es lo importante aquí en esta primera elongación que estábamos realizando de cuadriceps? ¡Guau! Las rodillas tienen que alinearse. ¿Ya? El muslo alinearse con la cadera. Esto no me sirve. Bien. Esto tampoco. Aquí pierdo todo el estiramiento. Pelvis fija. Acerco el talón al glúteo. Acerco mis rodillas. Y permanezco en esa posición. Bien. Y luego de eso, en el suelo, recuerden que pueden hacer nuevamente el estiramiento avanzado. Entonces, me mantengo aquí. Tomo el talón y realizo el estiramiento un poquito más intenso. Bien. Bien. Mantengo ahí la posición. Perfecto. Siguientes grupos musculares. Vagan lento la pierna. Vamos arriba. Nos vamos a ayudar de la respiración. Bien. Posición inicial. Vamos a elongar musculatura de glúteo y notadores externos de cadera. Entonces, vamos a hacer como que nos sentamos aquí, en tus piernas, como dibujando un cuadro. Ahí para que me vean bien. Miren. No es eso. Tampoco eso. Tampoco la cola atrás. Derecha. Nuevamente. Columa derecha. Doble mentón. Creces hacia arriba. Bien. En esa posición, comienzas a bajar con la exhalación. Inhalas. Exhalas y bajas. Mantente ahí. En esa posición, sin subir, inhalas. Exhalas. Puedes comenzar, si quieres, a flecar un poquito el tronco hacia adelante. Deberían sentir más tirante, glúteo mayor. Ya. La que no, quiere decir que no está vivo. Ahí. Vamos. Cambio. La otra pierna. Eso. Nuevamente. Genera un cuadro. Posición inicial. Importante. Columa derecha. Doble mentón. Coronilla. Autolungación. Inhalas y cuando exhalas, bajas. Te quedas muy bien. Porque cuando exhalas, es cuando aflojan los tejidos. Bien. Y tienes que hacer entender a tu cuerpo que ya finalizaste la actividad física. Pasó el momento de fatiga y en este momento sí puedes realizar una adecuada elongación. Toma aire. Bota. Sigue bajando. Puedes selectar ligeramente el tronco. Bien. Perfecto. Perfecto. Vamos. Quédate de pie. Y ya este músculo. Dorsal ancho. Ya. Las paredes laterales del tronco. Todo uno de los músculos que conecta. Miembro superior con la pelvis. ¿Cómo lo elongamos? De la siguiente manera. Cruza tu pierna derecha. Bien. Delante de la izquierda. Toma tu muñeca derecha. Inhalas. Y cuando exhalas, nos vamos de costado. Deberías sentir la pared lateral del tronco. Para ello, para elongar un poquito más, miras hacia tu mano. Bien. Inhala. Y vuelve a estirar un poquito más, exhalando. Exhala, exhala, exhala. Vamos, chiquillas. ¿Cómo vamos? Quédense ahí, quédense ahí. Eso. Perfecto. Vamos. Cambio de pierna. Ahora a la izquierda, delante de la derecha. Eso. Bien. Toman la muñeca izquierda. Vamos. Y traccionan, entonces, hacia el lado contrario. Eso. Ahí sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos ahí. Eso. Lateral. Te llevas la mano. Perfecto. Miras hacia la mano. Inhalas. Exhala. Miras hacia arriba y sigues avanzando. Perfecto. Perfecto. Mantén ahí, mantén ahí. Bien. Sin olvidar las curvaturas. Abajo. Bueno, ¿qué es lo que nos va quedando? Aductores y miedos superiores. ¿Ah? Me hacía falta eso. Sí. Los movimientos laterales. Exacto. Pues, sobre todo, lo que menos hacemos es rotar y mantener flexible esta zona. Ya. Las siguientes chiquillas. Esta les va a encantar, se van a sentir bastante bien también. En el suelo. A ver ahí, para que puedan quedarse un poquito mejor. Bien. En esta posición. Comparo rodillas. Bien. Estiro una pierna lateral. En este caso es mi izquierda. Bien. Inhalo. Y voy a ir con mi brazo derecho en dirección hacia mi pierna izquierda. Sigo alargando. Dorsal ancho. Y aductores. La cara interna. Bien. Tengo que mirar hacia la mano. Pero sin generar hiperextensión y llevar el cuello hacia atrás. Debería sentir ligera tirantez en la zona anterior y lateral del tronco. Bien. La cara interna. La pierna aquí queda apoyada y estirada. Bien. Vamos. Cambio. Inhala. Vamos al otro lado. Estiro la pierna contraria. Y exhalo. Eso. Insisto hacia la pierna. Insisto y me quedo. ¿Ya? No realizo movimientos de brazo a mi volado, sino que me quedo. Inhalas. Exhala. Exhala. Que sigues estirando. Mira hacia la mano. Siente eso. Como el tejido comienza a ceder cada vez más. Importante. Les vuelvo a recordar 30 segundos a un minuto cada evaluación. Bien. Regresan. Eso. Bien. Lentamente. ¿Qué es lo que nos queda? La musculatura femoral. Ya musculatura posterior de musulm del pie. Inhalamos. Y nos vamos hacia la punta del pie. Abajo. Ojo a chiquillas. Miren. No bajo así. No bajo así. Voy a bajar conservando la curvatura. Entonces, me voy hacia abajo, hacia tocando el pie. Puedo utilizar derecho a la barra. Bien. Hasta el punto donde ya tenga tensión hasta la musculatura de los gemelos. Se toman el pie. Permanecen ahí. Inhalan. Exhalan. En la exhalación, pueden bajar un poco más. Una pierna extendida. La otra pierna se mifle. Resalda. Vamos. Inhalas. Conserva la curvatura de la columna. Exhalas. Vamos. Cambio. La otra pierna. A ver. Las quiero ver. Bien. Eso. Ahí están. Eso. Vamos. Si llegas hacia el suelo, tienes que conservar la curvatura de tu columna. Bien. Inhalas. Exhalas. Bien. Te puedes ayudar siempre. Eso. Perfecto. Bien, Tania. Y de esa forma, la idea no es que lleguen en esa levantación al suelo, sino que conservando tu curvatura, puedas sentir tensión, ¿ya? Estás generando elongación, pero sin perder la estructura. ¿Por qué? Porque si yo bajo con distinta movilidad, distinto posicionamiento, pierdo toda mi elongación. ¿Ya? Perfecto. De esa manera. Ahora, un músculo muy importante que no nos podemos olvidar. Flexores de cadera. El psoas. Vamos chiquillas aquí en el suelo. Una pierna apoyada y la otra hacia adelante. A ver si ahí me ven mejor. Eso. Voy a proyectar mi columna y mi pelvis hacia adelante. Y estoy estirando la zona de la isla que queda más posterior. Perfecto. Ahí me ven. Bien. Permanecemos aquí y mientras tanto, sumamos tren superior. Palma con palma. Estigo adelante. Crezco. Inhalo. Exhalo. Y adelanto un poco más mi pelvis. Bien. Estiro arriba. Mi cabeza doble, mantón. También quiere llegar hacia el cielo y crecer. Insisto con mis manos. Enlongando brazos, muñecas y dedos. Bien. Bajo. Cambio. Vamos con la otra pierna hacia adelante. Eso. En esta posición. A ver si puede ver que es una relación. Bien. Inhalo primero y exhalo. Proyecto hacia adelante. Conservo la curvatura. No se echen para atrás, tampoco hacia el frente. Columna derecha. Autorongación. Todo levantado. Palma con palma. Hacia el techo. Cresco. Inhalo. Exhalo. Y llevo un poquito más adelante aún. Enlongando flexores de cadera. Móculos que nos ayudan a llevar el pie hacia arriba, a tirar el pie hacia arriba. Bien. Perfecto. ¿Qué es lo que nos queda? Bajen. Lentamente nos queda columna. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para la columna? Dos movimientos. El primero. Bastante agradable. Vamos a acostar en el suelo. Bien. Ahí sí me ven. Totalmente acostada. Levantamos rodillas y nos vamos a ir hacia un lado. Rodillas a 90 grados. El tronco mira hacia arriba. Abrimos los brazos. Y una mano incluso puede sostener y acentuar la adherencia de las piernas y en el suelo. Eso. Me voy a acercar a ver las chiquillas. ¡Ay! Me vas a ver. Eso. Bien, Tania. Eso. Rodillas un poquito más flexadas. Sí, sí, sí. Voy a comerlo más. Espérame. Espérame. Bien. Entonces, tomas aire y cuando exhalas abres ese brazo pegado al suelo. Lo pegabas al suelo. Perfecto. Bien. Queriendo realizar rotaciones contrarias. O sea, las piernas hacia un lado e insistes con el tronco hacia el lado contrario. Perfecto. Bien. Cambia de lado. Tomas aire y cuando exhalas mueves hacia el otro lado. Eso. Bien. Levanta un poquito más tus rodillas, Tania. Eso. Eso. Perfecto. 90 grados con el muslo. Muy bien. Tomas aire. Prolonga sus brazos con la exhalación. Estira, estira, estira. Perfecto. Claro, y te quedan justo con el sillón, pero está bien. La idea es el 90 grados. Bien. Tomas aire y vuelves al centro. Junto con la respiración, los movimientos son importantes para cubrir tu columna lumbar. Y para finalizar, vamos, el siguiente movimiento, vamos a generar un triángulo entre los muslos y las rodillas. ¿Qué significa esto? Separamos muslos, rodillas apoyadas. Bien. Siguiente movimiento. Estamos aquí, entonces. Las rodillas con la mayor articula posible. Brazos adelante. Inhalo. Y cuando exhalo, voy abajo lento. Mis brazos totalmente activos me empujan. Me empujan hacia atrás. Bien. Ya. Entonces, inhalo arriba. Exhalo. Brazos activos. Voy hacia atrás. Y miro hacia el ombligo. Bien. Entonces, que sería lo mismo aquí en esta posición. Inhalo. Exhalo. Voy introduciendo la pelvis entre medio de mis pies. Eso. Hacia atrás. Este movimiento lo pueden hacer 10 a 20 veces. Bastante agradable. Inhala. Exhala. Y va hacia atrás. Cabeza, mira hacia el ombligo. Brazos activos. Dedos separados. Aquí estamos elongando hasta los últimos músculos de las manos también, que permanecen apretadas. Inhala arriba. Miras ligeramente hacia el frente. Sigue y merece la columna. Vamos. Bajas. Exhala. Exhala. Siempre con la exhalación tenés la posibilidad de llegar a tu movimiento un poquito más allá. Bien. Bien. Llegas eso. A una parte media. Ahí en esa posición. Quédate sentada. Eso. Quédate sentada sobre la cola. Ahí en esa posición. Los pies atrás. Eso. Busca una posición cómoda. Bien. Y vamos a terminar la elongación del stretching con respiraciones. Ya. Ya. De esa manera volvemos a limpiar un poquito más la secuencia respiratoria y cardíaca. Entonces, vamos a inhalar. Abrimos los brazos. Y en el momento de exhalar, vamos arriba. Lo proyectamos. No voy a aceptar. Ya queremos crecer. Pase al techo. Vamos. Bajamos los brazos. Vamos. Inhala. Nuevamente. Arriba. Inhalas. Exhalas. Crece. 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 Vamos de nuevo. Inhalas. Vamos. Crece. Arriba. Respiración activa. Eso. Ombligo adentro. Vamos. Inhalas. Una vez más. Exhalas. Eso. Activa la musculatura abdominal. Pota el aire suavemente. Bajas. Cuello. Esto sí que es lo último. ¿Qué es lo que les recomiendo? Mobiliar lateral hacia el frente. Solamente semicírculo hacia el frente. Vamos a cuidar la interextensión de la cabeza atrás. Solamente movimiento circular lateral. En esta posición. Como hemos estado ya en posicionamientos articulares un poquito cerrados. Bloqueando cabeza, cuello. Vamos a cuidar de los movimientos hacia atrás. Solamente laterales e inclinaciones. Bien. Bien, chiquillas. Súper. Eso. Bien. Perfecto. Una gran respiración. Exhalen todas juntas. Vamos. Todas juntas. Perfecto. Arriba. Arriba. Exhalan. Eso. Perfecto. 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 Con mucho cariño para ustedes. Gracias. Gracias por haberlos acompañado y que recuerden estos pequeños mensajes que uno les puede dejar. Que con la respiración puedes lograr una mejor elongación. Realiza estos movimientos en la fase posterior del ejercicio, no previo. Bien. 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 Y ahí tienes un par de movimientos de estiramientos globales para el ciclismo. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que lo voy a arrepentir. Voy a tener que ver de nuevo el video. Porque fueron muchos ejercicios que incluso no conocía. Así que muchas gracias, Konku. Ese es el palo perfecto. Porque ahí te mantienes derechita con el palo. Muchas gracias, Konku. Un abrazo para todas. Estamos ya terminando con esto nuestra transmisión. Y bueno, las dejamos a todos invitados para el próximo sábado para videos educativos como esto, en donde vamos a estar aprendiendo de todo aquello que es necesario para mantenernos sanas, fuertes y firmes para realizar nuestro deporte. Muchas gracias, Konku. Muchas gracias a la Cristi Tigiri. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a todas las que están en sus casas. Y nos vemos mañana en la carrera. ¡Chau! ¡Que tengan un excelente día! ¡Elongue! ¡Chau! ¡Chau! Suscríbase. ¡Apriete la campanita! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.